Liam Nelson y su hijo Michael Richardson protagonizan el primer estreno de la semana, Una villa en la Toscana. Un bohemio artista lorzinense regresa a Italia con su hijo para vender la casa que han heredado tras la repentina muerte de la esposa y madre. Sin embargo, ninguno de los dos espera encontrar la hermosa casa en la humanidad y la empiezan a restaurar mientras también reparan su relancia. Basada en los cómics creados por John Ostrander y dirigida por James Gunn, El Escuadrón Suicida es un reinicio y secuela independiente de la cinta del mismo título de 2016. La película cuenta la historia de un equipo de antihéroes formado por un grupo de villanos encarcelados que deciden realizar cualquier misión de alto riesgo a cambio de conmuntar sus condenas. Segunda parte del éxito de taquilla nominado al Oscar en 2018, El Bebé Jefazo, Negocios de Familia. Los hermanos Templenton ya son adultos. ¿No puedes arreglarlo todo con dinero? Claro que sí. No has camillado nada. Pero el paso del tiempo les ha distanciado y llevan caminos totalmente diferentes. Pero esta distancia entre los dos se acaba cuando un nuevo ovejefazo con un innovador y arrollador enfoque les vuelve a unir, inspirando además un nuevo negocio familiar. Desde Brasil llega la comedia dramática Tres Veranos. La trabajadora doméstica Mada, responsable de la administración de una mansión junto al mar, experimenta la creciente decadencia financiera de Ida y Marta, una pareja influyente y millonaria. Una película que retrata al Brasil en el liderazgo contemporáneo. Yo, un profesor, eduqué a tanta gente, pero no supe educar a mi propio hijo. Pequeños milagros en Pekano Strip cuenta la historia de Irina, una madre soltera de origen búrgaro que llega a Londres del Brexit para intentar trabajar como arquitecta. Cansada de la situación generada en los barrios más humildes debido a la gentrificación y a los altos precios de los alquileres, intenta movilizar sin mucho éxito a sus vecinos para luchar contra el sistema. Desde Japón llegan Madres Verdaderas. Tras una larga e insatisfactoria lucha por quedarse embarazada y convencida por una asociación de adopción, Satoko y su marido deciden adoptar a un niño. Años después, su familia se tambalea con la amenaza de una chica desconocida que dice ser la madre biológica. Quiero recuperar a mi hijo. Después de golpear a su marido con una sartén en la cabeza e intentar enterrarlo en el jardín, Inkeri, de 75 años, se da cuenta de que puede pasar el resto de su vida en prisión y se lanza a un enloquecido último viaje a través de Finlandia con sus hermanas. Con reencuentros del pasado, los bailes hasta el amanecer y los guapos autoestopistas, estas damas de hierro descubrirán que nunca es demasiado tarde para vivir la vida. Desde La Habana hasta Miami, el musical animado Vivo rinde tributo a la exuberancia y riqueza de los crismos latinos, con Lin Manuel Miranda como estrella. Vivo desembarca en Netflix con un brillante reparto de voces como la de Gloria Estefan o Zoe Saldaña. Tu vida fueron canciones Vivo Tengo que entender